Muy buenas a todos, en este vídeo os muestro la forma de conseguir el trofeo llamado submarinista que consiste en lanzar a un enemigo al río con la araña. La araña es uno de los artilugios de los que dispone Kiryu en el estilo agente que nos permite atar a los enemigos y lanzarlos hacia nosotros dejando apretado el botón círculo. Cuando los arrastramos hacia nosotros, si no los golpeamos, saldrán volando por detrás de nuestras espaldas como acabáis de ver ahora mismo. Por lo tanto, si nos posicionamos correctamente, podemos hacer que caigan al río que hay en Sotenbori. Pero como podéis ver, en un primer momento me he puesto en la parte superior del río, o sea, básicamente en el puente, y los he lanzado allí y no me ha saltado el trofeo. Una buena forma para que salte, o la forma correcta para que salte, es atraer a los enemigos ya en la parte inferior, bajando las escaleras, donde ya estaremos pegados al río, y aquí sí, ya veréis que una vez que lance la araña, bueno, primero todo, robé este mazo, no me interesaba el mazo, y ahora sí, utilizo la araña, los tiro al río, y ahora sí que salto al trofeo. Por lo tanto, hacerlo desde la parte inferior. Pues bueno chicos, tan fácil como esto, espero que os haya servido este vídeo, y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!